Ya me olvidé de tus besos, tus ojos, tu cuerpo, carita de ángel Ya me olvidé, deje atrás todo el mal que me has hecho No voy a llorarte, no voy a llorar Mi amor fue sincero, me dejé llevarte, entregué mi mundo entero Te dije te quiero, para mí fue algo más, para ti solo un juego Me dejaste, me engañaste, no te pienses que voy a llorarte Ahora voy a empezar de cero, disfrutando de estar solturo Quiero estar en mi cama, pero se apagó la llama De abrazarte no tengo ganas, ahora por ti no siento nada Quiero estar en mi cama, pero se apagó la llama De abrazarte no tengo ganas, tú lo sabes Ya me olvidé de tus besos, tus ojos, tu cuerpo, carita de ángel Ya me olvidé, deje atrás todo el mal que me has hecho No voy a llorarte, no voy a llorarte Escucha bien mi voz, súbele a la otra voz Suele que tú no está entendiendo que no quiero estar con vos Olvidándose y veloz, ya no hay nada de los dos Por haberte olvidado le doy gracias a mi Dios Pasa el blon blon, te quiero bailar con este bon Porque eres tan traída, no eres el único pipón Aunque me vengas llorando no mereces mi perdón Pero dime que tú quieres que caiga en la tentación Dale, dale, vente, vente, que no quiero verte Si te vas con otro, pues buena suerte Ahora me toca vivir una buena vida Ya no me molestes, ya, date por vencida Tú quieres estar en mi cama, pero se apagó la llama De abrazarte no tengo ganas, ahora por ti no siento nada Tú quieres estar en mi cama, pero se apagó la llama De abrazarte no tengo ganas, ahora por ti no siento nada Ya me olvidé de tus besos, tus ojos, tu cuerpo, carita de ángel Ya me olvidé de que atrás todo el mal que me has hecho No voy a llorarte, no voy a llorarte No voy a llorarte, no voy a llorarte No voy a llorarte, no voy a llorarte, no voy a llorarte Este es un buen mensaje para reflexionar Antes de cometer un error, piénteselo dos veces Blanco y negro, music No voy a llorarte, no voy a llorarte, no voy a llorarte, no voy a llorarte Estoy contiego sin ti para regresar, Artemia Argentina y hung Tyrus ¡Gracias!